Nos encontramos en la avenida Sarmiento, en su intersección con Valcarce. Aquí podemos observar un Chevrolet de Corsa, último modelo, que está impactado. Contra un árbol vamos a dialogar con uno de los trabajadores de La Parificadora, que está justo aquí en la esquina. Nos comentan que colaboraron con el joven. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué pasó? Sí, venía con las luces apagadas y un auto le hizo señas de luces. Cuando el auto lo encandila, muerde el cordón de la vereda y choca contra el árbol. Correcto. ¿Estaba muy lesionado el conductor? No, pegó la cara nomás contra el parabrisas. Se golpeó el pecho. No, pero estaba bien. ¿Ustedes lo ayudaron a salir? Sí, nosotros lo ayudamos a salir. ¿Esto fue cerca de las 5 y media de la mañana? Bueno, a las 5 y media de la mañana. Correcto. ¿Ustedes estaban trabajando? Sí, sentimos el impacto y vinimos a ver. Rápido. ¿Se quedó dormido? Sí, se quedó dormido. Muy bien, muchas gracias. En estas condiciones quedó el vehículo, como decíamos, un Chevrolet Corsa de último modelo, sobre la acera, en la avenida Sarmiento.